¿Qué tan frecuente es que los yucatecos padezcan la insuficiencia renal? Es un padecimiento bastante frecuente. Desgraciadamente, la primera causa de insuficiencia renal es la diabetes mellitus. Y, como ustedes saben, es una enfermedad que ha incrementado grandemente en todo el país y en muchas partes del mundo. Pero en México tenemos una cantidad importante de pacientes con insuficiencia renal secundaria a diabetes mellitus. Ocasionada por la diabetes, sobrepeso y otros temas que igual a final de cuentas generan que sean diabéticos y luego sufren. Principalmente la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica que afecta vasos sanguíneos y afecta el cuerpo. No solamente es que el azúcar esté alto.